Yo me he mirado y un recuerdo solo me dejo Y una espina he grabado y en mi corazón Y una espina he grabado ¡Vámonos! Sueñas contigo que me has dado Y tus cariños y otras me he enamorado Sueñas contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Sueñas contigo que me has dado Y tu cariños y otras me he enamorado Sueñas contigo que me has dado Y es que te quiero y tú me estás olvidando Y tus cariños y otras me he grabado Y tus bosques y te quiero y tú me estás olvidando ¡Sueño contigo! He letrado, sin tu cariño, no has enamorado ¡Sueño contigo! He letrado, ¿y es que me quiere donde estás olvidando? ¡Sueño contigo! He letrado, sin tu cariño, no has enamorado ¡Sueño contigo! He letrado, ¿y es que me quiere donde estás olvidando? ¡Gracias!